¡Bienvenido! 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 ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y la foto que yo hubiera sacado acá cuando llegaron y se sentaron ahí... ¡Ay! ¡Lo mismo! ¡Ay! ¡Miraba eso! ¡Qué lindo! ¡Y se pensaron que está ahí! ¡No! ¡Solo delante de cámara! ¡Detrás de cámara también! Pensamos que no nos veía nada. ¡Ay! ¡Son muy melosos! ¡Yo sí! ¡Sí! Yo tengo mis momentos también. Ahí va. Depende. ¿Cuánto hace que están juntos? Un embarazo. ¡Pacamos la cuenta hace nueve meses! Tenemos que hacer la cuentita ahí. Igual es raro eso porque las fechas en nuestro caso son como... Ella dice que me conocí hace como diez años. Yo la conocí hace dos años. Están juntos hace nueve meses. ¿Y el blanqueo cuándo? Y nueve meses. O sea, ¿se cuenta a partir del blanqueo o se cuenta de antes? Esa... Fue mayor junto. Yo siempre fui a contar a partir del blanqueo. Ah, perfecto. En este caso no sé qué pasa. Fue todo muy, muy confuso. Ni siquiera tenemos un día exacto. No tenemos. Es como un período, ¿viste? Claro. Pero eso puede jugar en contra o a favor, ¿no? Sí, sí. Porque cuando hay pelea, nada. Pero decís, ¿cuánto hace que estamos? Ah, busquemos. Sí, sí. Busquemos si nos favorece que hace mucho o si hace poco. Y aparte la fecha para recordarnos. Tenemos un aniversario. Decís, ay, te olvidaste qué día soy yo. Claro, claro. Y decís un día como cualquier otro. O sea... Más o menos. Por ahí, por ahí. Más o menos por ahí. Y el programa de streaming de Trapitos al Sol, ¿desde cuándo están juntos? Cuéntenos, ¿cómo surgió la idea de esto? Bueno, esto surgió como una charla casual de entre casa. Yo había tenido una experiencia en radio por mi trabajo. Y un día así, comentando, le dije, ¿vos sabés qué me gustó esto de la radio? Me parece que al principio estaba como un poco más nerviosa, obviamente, ¿no? Aparte, es algo más de carácter técnico. Entonces, tampoco tiene como esto de poder ser uno mismo, ¿no? Tiene como que condicionado. Claro, claro. Y le dije, ¿vos sabés qué me gustó? Y me dijo, ¿no te gustaría hacer un programa de streaming juntos? Y yo, está, te comenté que me gustó tampoco. Claro. Quedé como en shock. Y bueno, ¿por qué no? Y así arrancamos. Porque a mí, la propuesta me la habían hecho hacía meses. Un amigo, Nacho, que me dijo, ah, mirá, abrí un canal de streaming, pensate un contenido, vení, hacemos algo. Y quedó ahí. Pensé, pero no se me había ocurrido algo como... Claro, que te convenciera, que dijera. Y cuando ella me dijo eso de, ah, me gustó la radio, como que me cayó la ficha al toque, dije, ta, tenemos que hacer esto. Claro. Y el nombre, Trapitos al Sol, ¿a quién se le cayó la idea? Sí. Hubo resistencia. Ahí es un tema de... Conocimiento, experiencia. Conocimiento, experiencia. Yo, en realidad, esto es todo nuevo para mí. Y cuando me dijo el nombre, ah, ¿será? ¿Te parece? Y la verdad que... Ahora, ¿es posta Trapitos al Sol? ¿Se habla todo, absolutamente todo, con total transparencia? ¿O algo queda guardado a la intimidad? De alguna manera, todo se habla. A veces... Yo creo que guardamos muy pocos. Sí. Capaz que, de repente, una situación está un poquito... Tiene algún retoque. Pero, en general, es lo que nos está pasando cuando tuvimos momentos que hemos estado como con algún conflicto, incluso antes de empezar el programa. Antes de llegar. O sea, llegamos. Nos sentamos y nos miramos así como... A ver, ¿por dónde va esto hoy? Claro. Por suerte tenemos el apoyo de Santi, que sé que están los controles, y de Nacho, que siempre están ahí como, bueno, vamos a poner música, vamos a buscarle... Y la verdad que ellos nos ayudan un montón porque hemos entrado como enojados y nos han sido reconciliados. O sea, que es muy terapéutico. Y es re terapéutico. ¿Verdad? En ese sentido, sí. Y siempre decimos lo mismo, porque la idea es que eso también traspase a la gente que lo ve, ¿no? A nosotros nos ha servido un montón. Obviamente, no llegamos calientes todos los programas. No, claro. No estaríamos juntos. En definitiva, el trasfondo es que charlar las cosas y hablar bien soluciona los problemas. Totalmente. Exactamente. Eso así, tal cual. Y aparte, la opinión externa, vos a veces también, dentro de una discusión de pareja, son dos, y los dos quieren tener la razón y están en veredas, en frente, ¿no? ¿Siente que le sirve terapia de pareja a veces? Sí, sí. Muchísimo. Y esperemos que le sirva a la gente que nos ve, porque es la idea. Y sacamos trapitos, sirve, se los recomiendo. Pero también está lo otro, ¿no? No sirve de nada que todos los días haya felicidad y felicidad, digamos, pero esto no tiene... Es tan real. Esto no sería tan real. Es un medio que permite justamente para eso. Y aparte, tengo la sensación de que hay temas candentes que funcionan y que a la gente les copa, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros hemos tratado de todos los temas de... No sé, el poliamor, la infidelidad... Bueno, el programa de infidelidad lo hicimos hace poco. Estuvo buenísimo. La gente nos mandó historia que, vos la le decís, no puede ser verdad, y es verdad. O sea, después hicimos de... También tratamos de abarcar todos los temas, desde los más banales y tontos, como repartir las tareas del hogar. Claro. El top 3. El top 3 del termómetro de lo que se engancha a la gente. Lo tienen definido. Y de los programas que vamos hasta ahora, Infidelidad. Infidelidad. El Chiquichaca. El Chiquichaca. El de lo del sexo, ¿sí? Sí, hablamos de mucha información. Bueno, de ese tuvimos que hacer dos. Hicimos primera parte y segunda parte, ¿no? Sí. Palabra. 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 Es una hora por semana. Es poco, claro. Entonces, tratamos de... Es poco, claro. Y ese programa fue... Teníamos de todo. Entonces, Infidelidad, el Chiquichaca, y el tercero, ¿qué era? Y el tercero, ¿cuál fue? Y no sé, porque hablamos de las vacaciones también, que es muy lindo. Sí. O el de conocerse, capaz que puede ser. Sí. Las primeras citas. Todo lo que pasa, ¿no? Las primeras citas. Sí. A Diego le da pereza el tema. Claro. Claro. Sí, claro. Es verdad. La pregunta, ¿viste? ¿Qué te gusta hacer y cuál es tu cuerpo favorito? Esa pregunta de primeras citas, ¿no? ¿Y cómo es de este programa llevarlo al teatro? Bueno, vamos a verlo, ¿no? Sí, esto es algo nuevo. En realidad es una aventura la que nosotros... Estamos re contentos. Estamos súper contentos. Es también nuevo para el público, porque en realidad lo que vamos a hacer es transmitir el programa desde la vieja farmacia Solís. Entonces, además de ver el contenido que ven siempre las personas que se conectan, también lo que vamos a hacer es, de alguna manera, interactuar con el público. Tenemos propuestas que no las queremos adelantar para que vayan, pero la idea es esa, generar este de vuelta con el público, que ya lo tenemos a través de las redes y en el programa mismo, que leemos los mensajes en el momento y les vamos respondiendo. Pero la idea es esa, que la persona pueda ir con un mensaje y que se pueda ir con otra idea, ¿no? Con eso de... ¿Les parece que está bueno para ir en pareja, para ir con amigos? Como que hay ahí una cosa de identificación, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros decimos, puede venir cualquiera, hasta solos pueden venir si quieren o con barra de amigos, con lo que quieran, pero si vienen en pareja... Está buenazo. Claro, claro. Es ideal. Porque cada uno va a tener su momento para, bueno, sacar sus trapitos, efectivamente. Para vengarse del otro. Sí, claro. Y se van a dar cuenta que a muchas personas les pasa lo mismo. Claro, porque la idea... Nosotros, siempre cuando definimos el programa, decimos, ¿de qué es? ¿Qué es un programa de qué? Básicamente es un programa de entretenimiento. Claro. Y de humor. Tratamos de que sea divertido y de que sea lindo de ver y una hora se te pasa volando y todo. Pero también cuando... O sea, no queremos que sea solo eso. Y creo que está siendo el programa más que eso. O sea, eso de darse cuenta de algunas cosas, de llevarse algo, de capaz que estabas peleado con tu pareja y poder resolverlo de alguna manera. Eso es lo que también queremos transmitir. Claro. Como que hay un momento para la reflexión. Claro. Incluso hemos llegado casi que a llorar. Sí, sí, sí. En el último. Sí, mirá. En el último programa casi me hace. Porque nos vamos transformando. Hablando del tema de los lenguajes del amor y a mí me vino justo como, bueno, está, un momento de agradecer, ¿no? Ajá. Y me salió ahí y bueno, fue espontáneo y eso también me parece que hace que el programa tenga esto. No hay como la espontaneidad, chicos. El tópico ser padres. ¿Se ha tratado en el programa? Todavía no. Todavía no. Mirá que te gusta. En cierta manera, un referente. Porque yo tengo una hija de seis años. Ah, mirá. Y vivimos los tres juntos, entonces en cierta manera él la va a buscar a la escuela a veces. Entonces es... Tuve una hija de seis años. ¡Ja, ja, 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 ja! No tengo pañales. Esa parte ya. Me ahorré algunas cosas, pero me tengo que hacer cargo de otras. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero está bueno, está bueno. Bueno, pero también es súper lindo eso que lo puedan compartir, ¿no? Sí. Es un desafío una familia ensamblada. Sí. Y para mí, aparte, es algo totalmente nuevo, digo... Claro. No sé, hay cosas que las hago bien, hay cosas que las estoy tratando de aprender y es como todo un... A mí me pone re contento cuando logro hacer algo con Maya. Y bueno, es un acto de amor a través de Maya. No sé, jugar 15 minutos, ¿viste? O entretenerla cuando, no sé, capaz que está enojada por algo y sacarla de... Todas esas cosas para mí son como... Desafíos. Claro. Cuándo estar presente además o cuándo dejar espacio también. Claro, claro. Y también eso porque... Ese es eso. O sea, uno obviamente... ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde ir? Claro, claro. Bueno, Cuca lo vivió, claro. Poder medir eso es difícil. Bueno, la maternidad ya es una aventura, ¿no? Claro, pero uno es la madre, entonces cuando el otro... Claro. Por eso. Totalmente. También es eso. Es cuándo ayudar y cuándo no meterse en nada también. Claro. Tal cual. Bueno, tenemos un juego. Tenemos un juego. Sí. Menos más me ha estado y salvo. Ah, pará. Mientras armamos el juego vamos a mandar un saludo a la abuela. La abuela es nuestra community manager. Sí, mi abuela manda mensaje a todos los grupos cuando ve que vamos a estar. Ay, mi amor. Qué divina. Qué grande. Bueno, vamos a sacar los trapitos al sol acá en vivo. Claro que sí. Pará. No vale mentir, ¿eh? No vale mentir. No vale mentir. Sin seriedad. Como en el programa. Y para borrar. Como en el programa. Sin guión. Todo. Borrador. Todo. No se vale mirar, ¿eh? Bien. Bueno, arrancamos, Coco. Arrancamos. Ay, mamá. A ver, ¿cuál es la...? Contestá bien, Viviane. Ten, ten. Poneme música. Poneme tiburón de vuelta. Parece que tiburón banca, ¿eh? Porque la... ¡Uy! Qué malo que son de producción. No. Primera pregunta es... ¿Quién... ¿Quién dio el primer paso? Fácil. ¿Quién dio el primer paso? A ver. No vale mirar, eh. No vale mirar. Voy a decir la verdad, voy a decir la verdad. Esto siempre era en bromo con esto. A ver. A ver. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. En la mitad de la cara... La matabas. La matabas. Y la excusa perfecta para escribirle. Digo, ay, pero ¿qué le pasó? Y ahí empecé. Pa, pero mirá, qué increíble. Qué bien que te estás recuperando. Te felicito. Y ahí empezamos a hablar. Sí, sí, sí. Después empezó con la venta de los libros. Los fui a ver al teatro. Muy bien. Y ahí me animé a escribirle y a invitarlo a tomar una cerveza. Muy bien. Muy bien. Siguiente. Todo eso. Siguiente. Bueno. ¿Qué diferencia de edad hay en la pareja? Me encantó. Tuvo que contar. ¿Pronto? Muy bien. Siete pusimos. Siete, siete. Bien, perfecto. No vamos a preguntar quién quién. ¿Quién es más grande? Como se nota, yo soy más grande. Vamos con la tercera. ¿Qué pensaron del otro? Esta brava. En la primera cita. ¿Qué? Obviamente, en esto no hay necesidad de usar solamente una palabra, ¿no? Una. Usar varias. Puede ser, qué boludo. Que del pizarro, ¿no? No. 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 Si pensaron eso, no estarían acá. No, bueno. A veces la primera imagen es la real. Vos podés pensar algo en la primera cita y después cambiar. Mirá cómo escriben, ¿eh? ¡Tremendo! Sí, sí, pero él está... Con carita y todo. Él está ensañado también. Creo que sí, creo que sí. Hay que entregar. Más o menos. ¿Qué dice? A ver. No se animó a abrazarme. 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 ¡Qué divina! ¡Qué divina! ¡Qué divina! ¡Qué divina! No se animó a abrazarme en la primera cita. ¡Qué divertido! Me quedó una herida. No hubo beso en la primera cita. Ni abrazo. No hubo abrazo. Quedó duro. Pero por timidez. O por respeto. ¿Por qué? Sí. Yo soy muy, muy... Voy yo con la siguiente. Me encanta estar. Pará. ¿Se abraza o se besa en la primera cita, así o no? Y depende de lo que te habías de otro. Sí. Depende de la química, ¿no? Pero no me dio. No. Tuvimos horas, horas charlando. Me revisó toda la biblioteca. Cada libro era un tema de... ¡Charlamos de todo! Y aparte de... ¡Ah, mirá! Tengo un libro. Pará, pará. Fue a la casa de él. Sí. Muy respetuoso, ¿eh? No, sí, sí. Y después, cuando se fue, claro, me abrazó. Y quedaste duro. Y yo le hice... ¡Sí! ¡Una ramita! ¡Ay! ¡Ay! Cuando te abrazó, se te paralizó la otra mitad del cuerpo. Sigue concertada. Pero en la segunda, bueno... No sé si esto fue un éxito o un fracaso. Claro. O sea, la idea que yo tenía ya se cumplió. Porque yo dije, vamos a tomar una cerveza, a charlar y a divertirnos un rato. Esa fue la propuesta y así fue. Claro, pero quedó duro el señor ahí con el abrazo. No esperaba una. Me olvidé de incluir el abrazo. Bueno, seguimos con la... Esta es muy buena y quiero absoluta sinceridad. ¡Ay, mamá! ¿Quién es el más porfiado? ¡Ah! ¡La risa! ¡Él me muere! ¿Estás? ¿Sí? ¿Pronto? ¡Ah! Bueno, está bien que lo tienen clarísimo, chicos. Está muy bien. Está trabajando. Estoy aprendiendo. Estoy trabajando para mejorarlo. Bueno, siguiente. No te deja una. Esta va de la mano también con la anterior. Sí, puede. Sí, va acompañada. Tiene punto de contacto. Tiene punto de contacto. ¿A quién le cuesta más pedir perdón? Bueno, no... No sé. Creo que en esta... ¿No van a conseguir? Hay que ser sinceros. No sé para qué borré, pero... ¡Ah, claro! Tiene que ver un poco también, ¿no? No, es... Claro, está... Es duraza. Es terca, es dura. Casi nunca me equivoco en lo que pasa. Voy a decir algo. ¡Ay, qué grande! La amo así, pero... Creo que en estos meses de relación, dos veces me ha dicho blerré y lo festejé. ¡Uy! Está anotado. Es para que lo valores. ¡Claro, claro! En esta, por cómo arrancó la relación, creo que tener la respuesta clara. En esta. ¿Quién es más romántico? A ver... ¡Ah! Bueno, no tienen por qué. Porque una cosa es ir al frente y otra cosa es ir al romántico. ¡Claro! No, bueno. Son cosas diferentes. No, no. Son cosas diferentes. No, pero ya después de ver... No. La actitud de Paula en la primera cita. Yo creo que... Los dos. Bueno. ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! Depende del día. 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 Ella tiene eso. Ahí está la cuestión. Yo soy un meloso. Incluso cuando estoy caliente, soy meloso. Cuando me enojo, soy meloso. Eso no puede ser. Ella no, claro. Está todo bien, está todo bien. Hay que resolver el problema. Si no hablamos, primero resolvemos, después sí. Exactamente. Y cerramos estos trapitos al sol con quién es... ¿Qué es lo que más te gusta de la pareja? De tu pareja. ¡Ah! ¡Fa! ¡Mmm! ¡Mmm! Me voy a resumir en una palabra. A ver. Si no tengo que escribir... Muy bien, Pablo. Resume en una palabra, eh. ¡Ay! Atención. Acá el poder de síntesis es fundamental, eh. ¡Ah! Una palabra más. Mirá que después te va a decir, che, no dijiste tal cosa de mí, no te gustó tal cosa. ¡Ah! Aprovecha. Eso terminó y lo sigue escribiendo. Sí. Tremendo. Pero para los libros los escribe Pablo los escribe él. ¡Ah! El próximo es de ella. ¡Ah! Y con esta, está. ¿Ya estamos? A ver. Es atento, compañero, divertido, un amor. ¡Compañero! ¡Compañero! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Pero el compañero incluye muchas cosas, lo que pasa. ¡Claro! ¡Claro! Somos un buen equipo. Te podríamos haber puesto eso. ¡Equipo! Un buen equipo. ¡Qué lindo! Bueno, chicos, éxitos, felicitaciones. ¿Cuándo es entonces el...? Este jueves. Este jueves. 25 de abril a las 21 horas en la vieja Farmacia Solís. ¿Entradas? Transmitimos el programa en vivo desde ahí. Entradas en Red Tickets y Red Pagos. Y vamos a decir las redes que estamos a un seguidor de los mil. O sea que solo le vamos a pedir a este programa un seguidor. Un seguidor. Bueno, esperemos. Nada, si nos quieren seguir, es TAS.TrapitosAlSol. Ahí subimos contenidos, subimos resúmenes de todo. Y que siga la abuela haciendo, ¿no? La abuela Rosa. La abuela tiene Instagram también. No sigue. Creo que sí. Qué tremendo. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Qué contento me voy. Coincidimos bastante. La verdad que no va a ser un... El divorcio no va a ser problema nuestro, ¿eh? Por lo menos. Vamos a ver qué pasó ayer en veo como canta. Dale, dale.